Nos regresamos con los premios platinos y aquí un resumen de quienes más pasaron por esta alfombra en Madrid como Carlos Ponce, Pedro Fernández, la estrella de la Casa de Papel, Álvaro Morte, entre muchos otros. No se pierda nada. Mi querido Gus, Aris, Lalito, estamos comenzando ya esta alfombra roja de los premios platinos. Vienen artistas, estrellas de todo lo que representa el cine, las series, por supuesto del mundo iberoamericano. Bueno, serán muchos, en verdad, los que estén celebrando esta noche esta proyección a nivel internacional. Así que comenzamos. Tiene mariachis con Toño Mauri como productor. Platícame mucho más de este proyecto tan importante para México e Iberoamérica. Mariachis, sí, para el mundo. Bueno, primero déjame decirte que Malverde se estrena en Netflix el próximo 11 de mayo. Mariachis estará en el mes de septiembre aproximadamente y bueno, el título lo dice todo. Se trata de música de mariachi con una gran historia, con una historia familiar preciosa que el público no puede perderse. La producción también es muy buena, es extraordinaria. El elenco también maravilloso, la dirección también espectacular. Y la producción de Toño Mauri y de la mano de HBO Max, que es por donde se va a presentar esta serie, que les va a encantar. La verdad que estoy muy contento, estoy feliz. Pues, obviamente este tema de mariachis me enganchó, para empezar, el tema del mariachi, ¿no? Que es lo mío, que es mi género natural. Y bueno, pues yo espero que el público lo disfrute mucho y que el trabajo que hemos realizado a todos sea del agrado del público. Claro que lo va a hacer y por supuesto, como no te va a llamar la atención si eres uno de los más grandes, en verdad, que ha dado nuestro país. Y hablando también de este tema que nos falta ya, nuestro Vicente Fernández, ¿cuál es tu sentimiento de saber que el legado tan grande que nos dejó? Mira, hablar de Vicente, pues obviamente es hablar de una leyenda ya. Es una leyenda, es un hombre que tuvo una carrera extraordinaria. Es hablar de muchos éxitos, de muchas películas, de miles de conciertos, de grandes acontecimientos, de un hombre entregado, disciplinado. Yo diría que sumamente esmerado en hacer las cosas lo mejor posible, con un gran respeto a su público. Muchas cosas por aprenderle, muchas cosas por agradecerle también, porque al final su legado es algo que se quedará para siempre con nosotros. Vamos a presentar junto a una mexicana muy bella, a quien queremos mucho, y ella está muy emocionada, déjame decirte, junto a Belinda. Ya tuvieron ensayos. Me ha parecido una chica estupenda, o sea que esta noche imagino que tendré la oportunidad de conocerla un poco más. Ficó un poquito extraño, porque yo estaba trabajando en el proyecto de Las Juanas y no sabía, pero quería entrar en la serie de Luis Miguel. No estaban listos para audicionar, pero sabíamos que había un personaje que podían cambiar de joven a adulto, que era el de... No, no, yo sí había pedido una cita en aquel momento, por lo menos para los modismos y ese tipo de cosas, pero lo tuve que ver en conferencias de prensa para más o menos darme una idea. Proyecto con Mario Ori de Sousa, Charlie. Es un proyecto muy bonito, es un capítulo de una serie de 10 capítulos, todas muy importantes, cada una con una historia independiente, original, Amores que engañan. El mío, creo que arrancamos con él, va a ser el primer capítulo y con Mario Ori de Sousa, maravilloso, maravilloso. Y además también tienes película con Jennifer Aniston próximamente. También, también, eso viene ya muy pronto, creo que ya está en la postproducción, también está Enrique Arce de acá de España y Adam Sandler, estamos muy contentos. Tiene un súper reparto y sabemos que es la secuela de Murder Mystery, o sea, es la segunda parte, todo el mundo sabe que es maravillosa porque tuvo un éxito, la primera sensacional. Sin duda, una premiación que está al nivel, en verdad, de los Oscars, son los Oscars para nosotros a nivel Iberoamérica. Y bueno, todas estas personalidades que pasaron desde Pedro Infante, recordando el gran respeto que... ¿Pedro Fernández? Sí, Pedro Fernández, perdón. Ah, ya, ya te voy a aplicar la tuya. Si te acuerdas cómo me fue a mí. Ya sé que era mi momento. La muerte de Vicente Fernández, que dije, y está ahí el ferezo de Pedro Infante. El ferezo de Pedro Infante. Y ya vino Edith González. No, 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 perdón, ni usted, olvídelo. Pedro Fernández hablando de Malverde y de todos estos proyectos. Carlos Ponce, espectacular. O sea, ¿cuántos iban a imaginar también que dentro... O sea, es un gran orgullo que una serie mexicana como Luis Miguel, por lo menos, sea contemplada a competir en todo Iberoamérica. Sí, claro. Con series tan icónicas. Y también Narcos México. Narcos México, que fue una verdadera joya compitiendo. Digo, ahora se la llevaron los argentinos. Está bien. O sea, tenemos que esforzarnos en que sea mejor cada vez. Y que Boneta, que tenía a Luis Miguel muy bien... Planchado. ...pilado, planchado, muy bien hecho, que haya estado nominado. Ojalá que la próxima vez ganemos algo, ¿no? Bueno, pero contemplados, como dice Lalo, es importante que estamos figurando y vaya que estamos generando nota. Miren, la esposa de Carlos Ponce es Reggio Montana. Karina Banda, muy bonita también. ¡Gracias! ¡Gracias!